El cielo es 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 La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió Por la esperanza Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida simbio en el fondo y la perdición Sin las parranda Fueron la causa de mi triste vida Que vengan Por las parranda Perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por las parranda Mi triste vida Por las parranda Y a todos Y a todos Y a todos Y a todos A Cecilia, y al señor presidente, y a la banda Modelo, ¿cómo no? Enseguida se quedan con los amigos de la banda. Gracias, gracias, ¿cómo no? ¿Cuál es su nombre? El nombre de usted. ¿Cómo no, ballista? Nuestro gran amigo Jaime, el mecánico. El mecánico. El mecánico, fue ahí. Estilo de los muecas, ¿cómo no? Por ahí que también varios tiempos venimos con los meros muecas por aquí, con Pancho, que ya falleció. Pero por aquí andamos, ¿cómo no? A nuestro gran amigo, y todas las señoras, muchachas, ¿cómo no? Ya venimos varias veces por aquí, nos han atendido muy bien, y muchas gracias, ¿cómo no? La banda se queda con ustedes. Ya se siente diciembre. Acá están los buñuelos. ¿Cómo va la vendimia? Los buñuelos. Los buñuelos, ¿pero qué? ¿Cuándo? ¿Qué? No, ¿cuándo empiezo? Vamos a empezar. Está bien, es bueno, es bueno. Es que te estábamos esperando. Sí, ¿verdad? Es bueno, es bueno. Ahora aquí está la vendimia de la carmes. Los buñuelos, los pozole, los postres. Mari, ¿quién dicha te grabó la panadita, Mari? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué pasa? Nacho Pérez, el de mi clima. Y Sof Teddy. Que la lo ocupas, Mari. ¿Qué pasa? Las enchiladas. ¿Qué va a mandar a mandar y el Facebook? ¿Qué anda? Ay, ya lo gusta. Que va a salir bien. Miren, ya lo van a ver hasta por allá. Con las enchiladas, miren qué bien. Sonrían para la mamá. Tú cómpralo, si nada más le vamos a decir nada de cuánto gastaste. ¿A quién? ¿Y acá qué son? Quesadillas. Que se vengan a las quesadillas. Ah, no voy a comer acá. Acá están las quesadillas bien ricas. Y acá están los precios de las quesadillas a 10, sanchichas a 5, quesadillas a 10, cozole, camales, camales no hay, coles. Así que ya empieza, ya va a estar la franza de lavanda para un ratito más. Y acá está el ambiente, ya se siente diciembre. Se siente, se siente. Bueno, vamos a... Acá están vendiendo tamales. Así que ya saben para que se vengan. Si no han comprado boletos, ahora es tiempo todavía. ¿Qué tal, adiós? Ya por ahí uno que otro que ya llegó. Se ven caras nuevas. Pues bien, vamos a... Me tengo que retirar, voy llegando de mi trabajo. Así que... Al rato... Para que se vengan a la mienda. Aquí están los garbanzos. Los tacos. Los cacahuates. Cacahuates. Cacahuates, que se vengan, ¿eh? Que se vengan a la gente los cacahuates aquí. No compran, no hay que decirle que vengan a comprar, sino que... No vendieron nada. Está medio solo, ¿eh? Está medio tranquilo. Espérese, ya viene lo bueno. Ya viene lo bueno el rato. Así es, de que vamos. A ver, aquí está algo tranquilo. Aquí los tacos. Con pedro. Garbanzas. Muchos churros, ¿eh? Bueno, aquí termina el video. Nos vemos en la que viene. Me esperen los de diciembre, que van a estar buenos. Saludos y hasta la próxima.